Y seguimos Cada vez que veo salir el sol Nada más puedo pensar en ti La pestaña no es la punta para olvidar La esperanza de algún día volverte a ver La pestaña no es la punta para olvidar La esperanza de algún día volverte a ver Solo tú que conoces mi forma de reír Solo tú que conoces mi forma de sentir Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú Y para mis fans En Cochabamba, Bolivia Perdóname solo por al verme Baila, baila Noemi Y los chicos con bares Cuando veo que tú estás aquí Nada más puedo pensar en ti De tu imagen me recuerdo cada vez Como pude enamorarme así de ti De tu imagen me recuerdo cada vez Como pude enamorarme así de ti Te necesito vida mía No me castigues con tu ausencia Ven a mis brazos, te lo pido Jamás yo dejaré de amarte Te necesito vida mía No me castigues con tu ausencia Ven a mis brazos, te lo pido Jamás yo dejaré de amarte Y nos vamos bailando Por la paz, oruro, potosí, sucre y toda Bolivia ¡Sabor, sabor! ¡Sabor!